Muy buenas tardes amigos de las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México. Les saludamos con un gusto enorme a nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Nos es muy grato presentar a ustedes nuevamente a la doctora Yanira Braña, que es la directora ejecutiva y fundadora de MED Community, una organización sin fines de lucro que apoya y promueve el espíritu empresarial de las mujeres a través de actividades de capacitación, tutoría y trabajo en red. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la definición de estratégicas, lanzamiento e implementación de nuevas iniciativas y proyectos. Siempre está en la búsqueda de nuevas oportunidades para desarrollar procesos innovadores y tecnológicos que puedan apoyar a los profesionales en el dinámico entorno empresarial. Muchas gracias por estar aquí Yanire. La comunidad de secundarias técnicas de la Ciudad de México siente muy honrada que nos visites, que sintamos nosotros ese entusiasmo que contagia con tu presencia, con tu voz, con tu carisma y fundamentalmente con la oportunidad que nos has dado de que en las escuelas secundarias técnicas que visitas siempre dejas el punto de encuentro para hacer muchas cosas, que los jóvenes y los niños de secundarias técnicas se motiven para hacer más tareas y que rumbo al programa, mejor dicho, al evento que siempre se da cada año del Foro Mundial de Energías del Futuro, ahí se dé la presencia de las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Educación Pública. Así es que saludamos a todos nuestro auditorio, gracias Maestro Nevares por su presencia, queremos que haga uso de la palabra para también dar la más cordial de las bienvenidas. Gracias señor Director General. Yanire, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, bienvenida a México, bienvenida a la comunidad de secundarias técnicas, como el año pasado, esperamos que tu visita sea muy redituable a todos sus objetivos, que nos acompañes en reuniones con nuestro colectivo, como el año pasado que se quedaron muy entusiasmados y muy motivados con tu presencia. Te damos la más cordial bienvenida a México. Queremos decirles que el día de hoy estuvimos platicando, acompañando a la doctora Yanire Braña, a la secundaria técnica número 79. Allí también estuvo el licenciado Fabián Brizuela, quien es el subdirector tecnológico y nos quedamos muy motivados por su participación visitando distintos talleres. Ella les hablará de qué es el premio Sayed. Ella estará con nosotros estos días también para platicar con distintos colectivos, maestros, alumnos, padres de familia inclusive y mujeres emprendedoras. Así es que muchas gracias Yanire. Vamos a dejar al amigo Germán Olivares, quien continúa el programa. Mientras tanto nos vamos a un corte. Y bueno, ya estamos de regreso con todos ustedes en este programa de Dosier a través de nuestro canal de DGES Media y bueno, como ustedes ya lo saben, en voz del licenciado Manuel Salgado Cuevas, bueno pues presentó a nuestra invitada el día de hoy, la doctora Yanire Braña, que bueno pues nos viene a visitar una vez más a este país y bueno, platícanos cuál es la experiencia que tuviste el día de hoy porque fue un día muy arduo. Efectivamente ha sido un día muy inspirador, es maravilloso poder venir aquí desde Washington, desde Estados Unidos y poder estar en contacto con la naturaleza, con la tecnología, con la innovación y sobre todo con las personas, niños y niñas, profesores y profesoras que están detrás haciendo posible la cantidad de proyectos que hay dentro de las secundarias técnicas. Y además, bueno, visitaste una de nuestras escuelas, uno de nuestros planteles en el sur de la Ciudad de México, donde bueno pues en la técnica 79 hay demasiadas actividades que es, es creíble, es poco creer que a lo mejor un alumno de secundarias técnicas puede realizarla de tal forma. Efectivamente es, hay demasiado, hay demasiado, ha sido muy intenso, me hubiera, como le he dicho, como le estaba comentando hoy a Manuel, me gustaría pasarme una semana para poder ver todo lo que he podido ver en escasas horas, me he quedado con muchísimas ganas, pero sobre todo ver el liderazgo, la pasión, el compromiso y la experiencia de las niñas y de los niños, mostrándolo con orgullo sus proyectos relacionados con apicultura, relacionados con, bueno pues con la carne orgánica, con los alimentos, con las abejas, con los peces y con la tecnología, ¿no? Ha sido maravilloso y muy inspirador. Sobre todo eso que hablas de la tecnología y precisamente, bueno pues tú presides una fundación, la fundación MedCommunity, ¿cuál es el objetivo de esta fundación? Efectivamente, después de estudiar, en mi caso yo estudié la carrera de Derecho, una carrera de Letras y lo hice un poco motivada porque de alguna forma es importante tener una carrera y en mi caso pues mis padres Derecho era como algo que tenía mucho prestigio y está bien, me di cuenta que me encantaba, mi pasión eran las tecnologías, entonces pues me dediqué luego a estudiar un poco tarde las tecnologías y más bien en los libros, no tan práctico y me di cuenta de un mundo por descubrir que me había perdido y ahí decidí pues trabajar para educar, sensibilizar y ayudar a las niñas y sobre todo a mujeres que a veces somos un poco más reactivas o con el tema de las tecnologías para que realmente puedan hacer proyectos como el que acabo de ver de los tejidos de LED hoy tan maravillosos de la escuela de secundaria técnica 36, si no me equivoco, pues como ese proyecto para que haya más mujeres en las ciencias, más niñas y eso es un poquito nuestra misión, promover el emprendimiento sostenible, responsable e innovador. Y es que es ampliar ese mercado donde la mujer también se vuelve competente en sus diferentes actividades, está demostrando la capacidad que tiene para también incursionar en diferentes actividades que solamente antes se hacía por parte del hombre. Efectivamente, como decía hoy y ha sido maravilloso porque cuando he puesto el post en Facebook, en el post me han empezado a escribir no solo los niños con los que hemos estado en la escuela de secundaria técnica 79, sino también las madres, ¿no? Entonces es maravilloso que hoy en día ya a través de la tecnología, las redes y sobre todo proyectos inspiradores como los que tienen dentro de las escuelas de secundaria técnica, uno se conecta y es capaz de solucionar problemas reales que a veces no hemos pensado que se pueden solucionar de una forma innovadora y aportando un valor para la sociedad. Sí, y bueno, tú has trabajado mucho en los continentes y has visto la forma de trabajar de las mujeres en cada uno de ellos, pero ¿qué te parece o qué diferencia existe con la mujer latinoamericana a la mujer europea, a la mujer asiática? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para empezar a diferenciar creo que no se puede generalizar, pero sí que existe una diferencia clara en relación al género masculino y femenino cuando analizamos los datos de emprendimiento. Claro, vemos que los hombres están más concentrados en ciertos sectores que las mujeres, las mujeres normalmente están en sectores más tradicionales, vemos que los hombres tienen una motivación para emprender diferente a las mujeres que normalmente es más por necesidad. En Latinoamérica nos encontramos con una realidad que hay muchas mujeres que son madres solteras y madres cabezas de familia. Esa realidad hace que en muchas ocasiones emprendan por necesidad y emprendan también con una energía, una constancia y una fuerza que se lo da la propia situación familiar a la que se encuentra, que no es tan común ver tantas mujeres que están sacando solas adelante a sus familias como sucede por ejemplo en Europa, España o en Estados Unidos en el cual la legislación no te lo permite. Entonces, el hecho del entorno y las circunstancias sociales, culturales y familiares hace que por un lugar, por un lado, el emprendimiento en Latinoamérica, en el caso de los hombres y las mujeres, está en el ADN emprendedor. Sí. Está en el ADN. ¿Quién no ha tenido un abuelo, un padre, un tío emprendedor? Claro. Y sin embargo, yo no veo que ese ADN lo hayamos detenido tanto, como se dice en España, que lo hemos mamado, como la gente lo ha mamado en Latinoamérica. Entonces, yo creo que ese espíritu y ese ADN emprendedor está en la sangre latina y eso es un ingrediente clave para ser exitoso. Y eso cuando uno ve que su padre o que su madre ha estado trabajando duramente para sacar la familia, para aprender, para superarse y para emprender un negocio paralelamente a veces con varios negocios a la vez, eso es algo que está dentro, uno lo ha vivido y eso es la sangre, es la gasolina que le ayuda a que uno al final pueda ser exitoso. Y es por eso, bueno, que me imagino que te inspiró esta frase que tú tienes en tu muro donde dices una mujer azul en un mundo verde. Efectivamente, hay una mujer que se llama Nahual Al-Hosani, que conocí hace 10 años en Harvard. Esta mujer es una mujer de emiratos árabes, una mujer emiratí. Cuando uno viaja por el mundo a veces conoce mujeres y personas que le inspiran a uno. Este es el caso de Nahual Al-Hosani, una mujer que es experta en el tema de las energías renovables, una mujer que es experta en temas de sostenibilidad y una mujer que además se ha preparado, ha sacado su doctorado, ha estudiado en emiratos árabes, una mujer de cultura árabe y emiratí y que ahora es una de las mujeres líderes en el ámbito de la mujer y del género y energías renovables. Es una mujer que está trabajando y ayudando y en este caso lidera el premio Zahí de Energía del Futuro. Es una mujer que me inspira cada día y al igual que a mí a muchas personas para transmitir que es posible, que a veces uno tenemos estereotipos en la cabeza y decimos, pero tú qué haces Yanire, una mujer siendo una mujer hablando del mundo árabe y encima mujer árabe y energías renovables, porque a veces uno piensa en emiratos árabes y piensa petróleo y hombre. Y de repente la ignorancia nos hace darnos cuenta de que nos quedan muchísimos mundos por descubrir, muchísimas oportunidades por aprovechar y muchísimos mundos por descubrir. Y uno es el mundo de los emiratos árabes, el mundo de la mujer y el mundo de las energías renovables. Exactamente y es que todavía, bueno, algunos piensan o tienen ese tabú de que solamente las actividades empresariales o las actividades en ciencia, pues están solamente para el hombre. Sin embargo, bueno, pues las mujeres están revolucionando mucho en ese aspecto, pero existe, tú a lo largo de tu experiencia, ¿qué has notado acerca de la forma de ser de un emprendedor y de una emprendedora? Pues a nivel global yo creo que hay una diferencia que sí que veo que es común, es diferente del hombre y de la mujer, pero sí es común. Primero, que las mujeres tenemos una inquietud social mayor. Si tú vas a centros de emprendimiento social, te vas a dar cuenta que igual son más tradicionales, pero que tienen esa inquietud social, que está relacionada con la naturaleza, con la alimentación, pero tiene una inquietud social que se ve mucho en los tipos de emprendimientos que hay. Por otro lado, además, sí que veo que hay una carencia general en el tema de las mujeres emprendedoras y que es una carencia que es importantísimo superarla esa barrera y que es una barrera que es interna, no es externa. Y es el tema de la autoestima. Por algún motivo, siempre decimos que para ser emprendedor tienes que tener una serie de cualidades, ¿no? La cualidad, ser optimista, ser constante, pero una cualidad que es fundamental es la autoestima y la seguridad en uno mismo. Y en ese aspecto sí que vemos que las mujeres todavía nos queda un camino por recorrer. Y bueno, ¿y de qué forma MedCommunity ayuda o guía a las mujeres a ser emprendedoras en la tecnología? Pues una de las cosas que yo he vivido cuando he trabajado es la falta de referentes dentro de las empresas femeninos con los cuales uno se pueda identificar. Cuando hablo de referentes no me refiero a gente que sea presidenta o que sea ministra o que sea embajadora o que sea... Me refiero a personas que tengan unos valores, unas cualidades, unos conocimientos y unas experiencias que digas, wow, ¿no? Unas personas que te transmitan, que digas, quiero ser como esa persona. Luego puedo estar en diferentes posiciones, pero esa persona que dices, quiero que sea mi mentora, quiero que sea mi referente, quiero que sea como ella. Personas humildes, personas que quieran desarrollarse, personas que quieran aprender y que le ayuden y generosas. Y eso es lo que estamos tratando de crear, una comunidad de personas a nivel internacional que compartimos unos valores de compartir, colaborar, ayudar, aprender, para promover ese emprendimiento sostenible, responsable e innovador con foco en mujer en el cual que participan los niños, las niñas, porque al final la educación es el futuro. Participan los hombres, pero al final las beneficiarias últimas son las mujeres. Exactamente, y es que precisamente aquí en México hay muchas mujeres que son emprendedoras y que, bueno, empiezan con sus negocios familiares y poco a poco se vuelven todas unas empresarias. Sin embargo, pues muchas veces les hace falta acercarse a estas instituciones para que puedan tener un mejor asesoramiento. ¿De qué forma pueden comunicarse, contactarse con MedCommunity o contigo? Bueno, hay varias formas de contactarse con nosotros. Uno de los canales ahora mismo que son muy, muy importantes para nosotros, estamos tratando de identificar escuelas, sobre todo cuando hablamos de escuelas, hablamos de niños, hablamos de maestros, hablamos de potenciales líderes que estén haciendo o que quieran hacer, que tengan una inquietud por desarrollar proyectos sustentables, proyectos innovadores y proyectos con un impacto social, medioambiental, económico, pero con un impacto más allá del impacto tradicional de cualquier proyecto. Estamos tratando de identificar los innovadores del futuro, concretamente personas que estén, en este caso de la comunidad, de las escuelas de la secundaria técnica, estamos buscando los líderes del futuro en el ámbito de las energías renovables. Por ello, hay diferentes formas de contactarnos. Por un lado, tenemos la página web que se llama Zayet Future Energy Prize, que creo que es importante que tengan la página web del lugar, está en inglés, pero también nos pueden escribir un email a, y ahora dejo el email que es Zayet, Z-A-Y-E-D, arroba, medcommunity.org. Entonces, otra forma de contactarnos es que tenemos varias en el equipo mexicanas, de Querétaro, de varias zonas de México, de Sonora, que son mujeres mexicanas que quieren apoyar y que quieren ayudar a las escuelas. Una se llama Arlen y la otra se llama Lourdes. Las dos se les podéis escribir y se llama arlen, arroba, medcommunity.org, o lourdes, arroba, medcommunity.org. La forma más fácil es, por internet, tenemos una página web que es arroba, tres W dobles, medcommunity.org. Somos muy fáciles de localizar, si pones en Google, Yanire, también me podéis localizar muy fácilmente y conectarme a través del Facebook y todas nuestras redes. Exactamente, toda esta información, ustedes la pueden checar debajo del canal de YouTube, donde ponemos toda la información precisamente de nuestro invitado. Y precisamente, venimos a platicar el día de hoy acerca de este proyecto o de este concurso de premios Zayet Energía del Futuro. ¿En qué consiste el proyecto Zayet? Pues el proyecto Zayet, que es un poco lo que estamos hoy aquí, es un premio que otorga 100.000 dólares, 100.000 dólares, no sé cuántos en pesos, pero muchísimo, un millón, no más, dos millones, dos millones, para financiar un proyecto futuro, futuro, puede ser la continuación de un proyecto actual, puede ser el crecimiento de un proyecto actual, o puede ser un proyecto que no haya empezado todavía. En una escuela de secundaria, que además los estudiantes tienen que ser parte activa de ese proyecto. Es decir, cualquier proyecto que se inicie o que quiera crecer, mantenerse un proyecto nuevo, que se desarrolle dentro de una escuela de secundaria técnica, donde los alumnos y obviamente algún profesor, con el apoyo de un profesor, sean una parte activa para promover la sostenibilidad y para promover el uso de tecnologías y energías renovables. Y bueno, quiero preguntarte, a lo largo de estos años donde México ha participado y secundarias técnicas, por supuesto que ya fue ganadora en una emisión de estos premios, ¿cuál ha sido lo que más ha identificado o más se te ha agravado de la participación de nuestros alumnos en nuestra comunidad? Bueno, yo estoy fascinada, soy fan número uno de las escuelas de secundaria técnica, cada día que vengo descubro una nueva escuela de secundaria, un nuevo proyecto. Es fascinante ver la cantidad de líderes, alumnos, cómo explican niños y niñas con qué seguridad, con qué orgullo, con qué compromiso. Y eso es lo que queremos, queremos identificar a los futuros líderes en el ámbito de las energías, en el ámbito de la sostenibilidad. Y aquí creo que hay un verdadero caldo de cultivo, creo que tenemos aquí un semillero de futuros líderes y sobre todo dentro de las escuelas de secundaria técnica. Aquí lo que me viene es que creo firmemente que tenemos aquí unos candidatos para ser otra vez, no solo finalista, sino otra vez ganadores de este premio. Entonces, bueno, pues vamos a inscribirnos, chicos, vamos a animar a nuestros maestros para que nos apoyen, porque es un duro proceso, un largo proceso en este concurso. Y bueno, empezamos por la parte de la inscripción, el registro. ¿Cómo se da el registro? Bueno, aquí lo más duro de todo, porque no es duro, son 12 preguntas, es bastante sencillo, pero lo más duro es que está en inglés. Entonces, muy importante conseguir un profesor de inglés o alguien que hable en inglés. Entonces, son sencillos porque son 12 preguntas, una pregunta es sobre la escuela, sobre el proyecto, es sencillo, pero necesitamos que tengan a alguien que hable inglés. Porque normalmente el Google Translator no hace una muy buena labor. Entonces, lo importante es que tengan alguien y alumnos con inquietudes, con ganas, sobre todo con maestros que los guían, que quieran y que tengan una inquietud, que quieran llevar a cabo proyectos innovadores dentro de la escuela y con un impacto. Y luego que se apliquen cuando entran en la página web. Pero lo bueno es que no solo aquí, a nivel de la secretaría, le están dando apoyo, sino en mi equipo, tengo varias personas que les pueden acompañar, les pueden ayudar y les pueden, no solo en la traducción, sino en la parte de escribir el proyecto, que lo más difícil es que tienen que poner un número muy pequeño de palabras y a veces reducir todo en 200 palabras es más difícil que extenderse. Bueno, pero están acostumbrados hoy en día con las redes sociales. El número de caracteres ya lo dominan ellos, yo creo. Pero, ¿cuáles son las fechas? ¿Cuáles son las fechas de registro? Eso sí que es lo más complicado de todo, es que se cierra el 7 de julio. Entonces, hay que ser muy rápido para inscribirse. Realmente se puede hacer bastante rápido, pero lo importante es que si tienen alguna imagen, alguna fotografía o alguna imagen, pues se puede acompañar el proyecto, incluso algún vídeo explicando el proyecto o un vídeo de la escuela, un vídeo de los alumnos, se puede meter sin problemas. Pero es importante que lo inicien cuanto antes porque el 6 de julio se acaba el plazo. Se acaba el plazo y me comentabas que este proyecto que envíen no necesita estar concluido, puede ser en proceso, que lo estén planeando o ya terminado. Tiene que ser un proyecto futuro, es decir, si hay algo que han hecho en el ámbito de las energías, tiene que ser un proyecto nuevo, que puede estar relacionado con otra anterior, la fase 2 de un proyecto anterior, pero puede ser uno que nada han hecho en el colegio, relacionado con el agua, con la tecnología, con el aire, o sea, hay muchos proyectos relacionados con la naturaleza que pueden hacer, sobre todo las escuelas de secundaria técnica, pero es importante que sea un proyecto futuro, porque son 100 mil dólares para llevar a cabo el proyecto. Claro, y esto es bueno pues debe también, pues uno de los beneficios o por la experiencia que hemos tenido, independientemente de realizar el proyecto, ayude a la comunidad. Como el caso de la 120, que tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de visitarla el año pasado contigo, para ver de qué forma ellos llevaron a cabo este proyecto y compartirlo con la comunidad. Efectivamente, para resumir, se van a valorar, son 12 preguntas que van a valorar cuatro cosas. Uno, el impacto del proyecto, entonces ahí tienen que pensar a cuántos estudiantes van a beneficiar, a cuántos profesores, a cuántos alumnos, a cuántas familias, el impacto directo y el impacto indirecto. El segundo es innovación, qué tiene de diferente ese proyecto, que no sea poner un panel solar nada más, sino que qué tiene de diferente, que sea el tema de la electrónica, el tema de la tecnología, qué tiene de diferente relacionado con el tema de la sostenibilidad. Liderazgo, como muy bien has dicho, los niños, los estudiantes tienen que tomar, pero también visión a largo plazo. Eso es muy importante que al final dicen, bueno, y cuando se termine el dinero, cómo van a hacer para mantener ese proyecto. Y bueno, pues ahí están ya las bases, adelantarles algo de lo que va a venir dentro de las preguntas para la inscripción de este proyecto y sobre todo, pues invitarlos a toda nuestra comunidad de secundarias técnicas y, por qué no, a todo aquel que nos ve a través de nuestro canal, a que se inscriba a este proyecto que de verdad vale mucho la pena, donde te estás involucrando tú como fundación, MedCommunity y te ha dado muchísimos frutos en ese sentido. ¿Algo que quieras destacar que te haya llamado la atención, no solamente de lo de México, sino en otros países, algún proyecto que pueda resaltar? Bueno, lo que es, yo creo que el hecho de aplicar al premio y ser finalista es un gran premio, porque los estudiantes se pasan, todos los estudiantes que queden finalistas, todas las escuelas que queden finalistas, se pasan una semana en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, en el desierto con todo absolutamente pagado, conociendo una semana la Semana Internacional de la Sostenibilidad en Abu Dhabi. Los estudiantes van al desierto, están con camellos y están en contacto con líderes de todo el mundo y con niños de todas las escuelas del mundo y de todos los países que se comunican, no sé cómo, porque cada uno tiene un idioma diferente y es una experiencia, es una experiencia de vida para todos, para los niños. Por eso, pues yo animo a que los estudiantes, los profesores, los directores, aprovechen estas oportunidades que a veces tenemos al lado y no las vemos o no las aprovechamos, que aprovechamos que se inscriban rápidamente y que si tienen algún problema, pues pidan ayuda, nos contacten y estamos con mucho gusto para apoyarles. Y es que de verdad es un proyecto, bueno pues es un buen motivante, que es lo que nos acaba de decir una semana ahí en Abu Dhabi, donde, bueno pues es un lugar soñado hoy en día y bueno pues va a ser un buen premio independientemente de lo económico para todo aquel que llegue a inscribirse y llegue a ser el ganador. Ingeniero. Gracias, gracias Germán. Yanire, gracias, ha sido una muy provechosa entrevista, tenerte en nuestros medios de DGES, DGES que se escuchan en todas las escuelas, pero además nos escuchan en muchas partes de la República y además nos escuchan hasta en otros países también a través de Internet. Entonces va a ser muy provechoso que hayas estado aquí con nosotros, te agradecemos la parte de tu agenda que nos has concedido el día de hoy y además mañana todavía nos vas a dar otro poco de tiempo y estamos la verdad muy agradecidos con tu presencia en México nuevamente y bienvenida otra vez, nuevamente. Pues muchas gracias Yanire y algo más con lo que quieras cerrar, algún saludo. Bueno pues estoy, la verdad es que me quedo a disposición de todas las personas que por un lado quieran saber de este premio o por otro lado todas aquellas personas que queráis y que tengáis interés o que tenéis una inquietud social, os comento que hoy en día en Estados Unidos, en Europa y en el mundo es muy importante colaborar con fundaciones, no solo porque al final es una forma de cambiar el mundo, sino porque además hoy en día en muchos países no puedes trabajar en determinadas empresas, no puedes estudiar en determinadas universidades y no puedes acceder a determinadas posiciones si no has colaborado, si no has apoyado a una fundación. Por eso te animo a que explores oportunidades para ayudar a tu entorno, para mejorar tu entorno más cercano o no más cercano y te invito a colaborar con nuestra fundación, a descubrir, a informarte, a seguirnos y para eso me pongo a disposición de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias Jenny Ebraña, que es la directora ejecutiva y fundadora de MedCommunity. El día de hoy vino a platicar con nosotros e invitarnos a participar en este premio Sayed Energías del Futuro. Te invito para que busques las bases en las páginas que dimos a lo largo de este programa y que vas a encontrar debajo de este programa en el texto y bueno pues no me queda más que desearte mucha suerte y que le eches muchas ganas para que nuevamente Secundarias Técnicas sea una de las ganadoras en estos diferentes proyectos que se realizan a nivel internacional. Muchas gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México por las facilidades de estas transmisiones. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Estrúe a las secundarias técnicas por la superación de México, México, México. ¡México, México! ¡Gracias!